Estamos viendo el sprint de montaña, a ver quién se lo va a llevar. ¿Será para Mauricio Domínguez? Sí, ¿no? ¿Es Mauricio Domínguez o es Daniel Omar Juárez? A ver, ¿el 202 o el 204 el que está tratando de pelear? Pero es otro corredor también que se lo quiere llevar. A ver, ¿de la selección argentina estamos hablando de Luka Doncic? No, se lo lleva el corredor. A ver qué número me dice ahí, que no logro divisarlo. Se me ve un poquito borroso, pero... A ver, ¿quién es? Ay, no llegué a verlo, se me fue la cosa, che. Se me fue, pero bueno, ya me van a decir. Daniel Juárez fue el primero, segundo Emiliano Contreras. Y tercero Pedro Gordillo. Bien, 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 me gusta. Porque quizás, como decíamos... Uy, mirá, ahí se enojaba el corredor número 202. Estamos hablando de Daniel Omar Juárez. Se enojaba con Luka Doncic. Le decía, dale, pasá a tirar, loco. ¿Vieron eso? Dale, loco, pasá a tirar. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa que no tirás? Va un fuerte, miren, va pasando Vinicius Rangel Costa. Le va diciendo, che, ¿vas a tirar vos? Sí. Ah, bueno, yo también voy a tirar. Me voy a ir para adelante y voy a tirar yo, dice Vinicius Rangel Costa. Y le dice, che, voy a pasar a tirar. Le dice, bueno, dale. Todo eso, habla. Le está diciendo en este momento. Mirá, le está dejando el lugar. Le dice, che, dejame que voy a pasar a tirar, le dice Vinicius. No sé de portugués, si no lo diría en portugués. Pero le dice, está diciendo, dejame que voy a pasar. Tienes pantalla más grande que después leer los labios. ¿Viste? Para eso era la pantalla. Era eso para la pantalla más grande. Para leer los labios de Vinicius. Miren el viento que hay. Miren cómo se mueven las banderas. Miren cómo se mueven las banderas. Por si había alguna duda de que había viento. Miren, 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 miren cómo se mueven esas banderas. Miren cómo cada uno de los que van comandando el pelotón se miran entre ellos. Eso es Ruta 40. Diciendo, miren qué va a pasar acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a tomar las riendas? ¿Alguno se anima? ¿Alguno se anima? ¿Nos vamos a poner a rueda de alguno? Uy, qué bueno que va a estar esto. A dos kilómetros de entrar al autódromo. Literalmente a dos kilómetros de entrar al autódromo. Y acuérdense que primero vamos a dar una vuelta por el autódromo. Acuérdense de eso. Porque quizás alguno ya empieza a fetijar. Claro, falta. Tenemos que dar una vuelta. Es una vuelta grande. Claro, una vuelta grande. Bueno, de casi 4.8 kilómetros. Ahora quiero que todos estén atentos. Ojo, ojo porque hay un ataque de un equipo de Leolo Cometa. Un equipo del equipo de Alberto Contador. Uno de los ciclistas del equipo de Alberto Contador. Que trata de hacer, yo se los dije. Yo se los dije que podían haber ataques de lejos. Ataques de lejos en los últimos 4.3 kilómetros de la Vuelta a San Juan. Qué lindo se va a poner esto. La entrada, ahora sí. Qué bien, qué bien. Parece que hay caídas, eh. Parece que hay caídas. A ver, a ver, a ver. Ay, viste, te dije. Mirá vos. Mirá vos esa caída. Qué lástima. Qué lástima. Bien, es Bevilacqua el que se ha escapado. Qué bien, eh. Qué bien lo de Bevilacqua con este ataque que hizo en el momento justo. Porque tuvo esta caída. El pelotón principal y medio que se ponen así. Pero ¿cuánto lo tienen? A ver, a cuánto. Qué linda imagen. Ay, lo tienen ahí nomás. Bienvenidos al sprint final. Vamos a ver quién sale mejor de esta curva. ¿Se corta un poco? Ah, no. Bueno, viene un poco. Sí. Bueno, un poquito. Un poquito se está cortado. Algunos corredores que se desesperan por llegar adelante del Direct Total Energy que termina su trabajo y le deja el trabajo al lanzador. Uy, un poco lejos le quedó al Total Energy, eh. Le quedó un poco lejos al Total Energy. A ver si logramos divisar cuáles Peter Sagan. Hay un ataque, un intento de ataque. Hay un intento de ataque y que salen a perseguirlos. Qué bien. Qué bien. Qué bien que se viene esto. A ver ahora sí los últimos kilómetros. A ver a cuánto estaremos del final. Está muy bien Fernando Gaviria. Está muy bien Fernando Gaviria. Cuidado que está muy bien Fernando, eh. Está muy bien Fernando Gaviria. A ver quién será su lanzador. Será el chico de la pista, el español, que lo quiere llevar para adelante. Está Fernando Gaviria. Qué bien. Pero Renko Benepul con todo el quick step también que está ahí. A ver también Sammy Bennett. Fabio Jacobsen que lo mira. Lo ve. Le dice a dónde vas a ir Sammy Bennett. Si te tengo acá. Si te tengo acá. Y otro día más. Renko Benepul comandando el pelotón principal. Qué bien. Qué bien. Qué buen sprint. Tienta a ver quiénes son los chicos que salen a tratar de agarrarlo. A Renko Benepul es del Bora, obviamente. El Bora y el quick step. Como es normal verlo ya en estas últimas tres etapas de la Vuelta a San Juan. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Jona Berasturi será? Para el trek. ¿Jona Berasturi que trata de lejos? Pero no, no me diga que Maximiliano Richese. No me diga que Maxi. No me diga que Maxi es el que sale a tratar de romper. A ver quién es. A ver quién es ese Maximiliano. El de la selección argentina. Decime que es Maximiliano. ¿O quién será? ¿Quién será el de la selección argentina? A ver por favor. No. Pará. 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 Es el número 24. Estamos hablando de Queen Simmons. De Queen Simmons y uno de la selección argentina que tendríamos que ver. Si es Maximiliano Richese, cuidado. Si es Maximiliano Richese, cuidado porque le gana el sprint. Si es Maximiliano Richese, cuidado. A ver quién es. A ver quién es desde arriba. A ver quién es desde arriba. Es Maximiliano Richese. Vamos Maxi. Vamos Maxi. Pero no. Pero viene por atrás Fabio Jacobs. El Fernando Gaviria que se lo puede llevar. O es Queen Simmons. Último 50 metros. Queen. Queen. Queen o Fernando. Queen o Fernando. Queen o Fernando. Queen. Seamos el ganador de la etapa. Maximiliano Richese. No. No era Maxi. Por Dios. ¿Quién era? Segundo Maximiliano Richese. ¿O no? Segundo Maxi Richese. Qué tapón de Maxi. Loco. Qué tapón de Maximiliano Richese. Segundo. ¿Cuánto nos faltó? ¿Cuánto nos faltó Latinoamérica? Ahí vemos la clasificación general. Tercero Sam Bennett. Ah, era Sam Bennett. No era el corredor Fabio Jacobs. Sam Bennett. Cuarto Fernando Gaviria. Teóquo.